Miren, vamos a usar todo lo que hay. Está bien, todo lo para control. No, ¿sabes para qué voy a usar este? Para iPod. Para meterle música. Tiene muy buen sonido. Para eso lo voy a usar. Vámonos a la Walmart. ¡Negra! ¿Quieres a Chaco es negra? ¡Negra! Yo no tengo negra. ¿No saben mal estas de aquí? Yo no sé qué poncho de Chaco. ¡Chapina! ¡Chapina! ¡Chaco, pues nada! ¡Mala calidad! ¡Mala calidad! ¡Mala calidad! ¡Mala calidad! ¡La Walmart! ¡Mala calidad! no las vamos a venir a comprar, quiero calcetines, pero quiero calcetines de mujer a veces no me reañan porque ando grabando, me lo hicieron más esto es de caballero que me puso no bien los pantalones, de lo que vamos a las cosas de mujer, me lo hicieron más miren, la corsetería, vamos a ver, donde están vamos a buscar, miren que bonitas pijamas ¿Dónde es? Están a 10 pesitos, qué barato aquí, estos calcetines, miren, de varios pares, estos es de 58 pesitos está muy barato, pero está de varios pares, ando buscando de estos también, para hacer ejercicio para la ropa, o sea, unos de estos calcetines de estos, miren, los que están acá, miren, cuesta en 10 pesitos porque aquello cuesta 98 pesitos, para hacer ejercicio de 198 pesitos, pero está, no se ve, 98 pesitos me encantaron estas, de Hello Kitty, ya no sabe, los 37 pesitos más estas cosas de las pijamitas de Hello Kitty, ando buscando a mi niña que no sé dónde ganó vamos aquí a ver las sudaderas, porque ahí en el invierno son de 2.58 pesitos son de niña, vamos a ver las demoradas, la ropa de temporada, estamos buscando calcetines estas de la Walmart milisioneras que compramos ahorita, miren este, voy a traer más chancelitas de estas, porque ya digo que están bien cómodas, para andar afuera, en el jardincito, para bañarse, para la playa, porque ya viene el invierno y van a sacar las mineras, están bien baratas, a 28 pesitos, ahí en la Walmart, corre a comprar las suyas, Walmart, y compré otras dos, se le ha comprado la otra semana, miren, estas son negras, y, ay, les voy a enseñar esto, mi serrana, son de los Wilson, del voleibol, a 10 pesitos mi serrana conviene, porque valen a 10 pesos, y el paquete, pues en 5 son 50, y no le cobran los 58, como le digo, si las compré sueltas, miren, son varios colores, bueno, son blancos estados, pero el talón es el que cambia el color, verde, rosita bajito, rosita subido, ahí está, esta rosita más bajito, todos son iguales de la Wilson, Mr. Wilson, aquí vi la película del náufrago milisioneras de Mr. Wilson, de ahí hay un bonito esa película, se recomiendo que la vean mi serrana, el náufrago se llama, que el náufrago anda con un Mr. Wilson, que es una pelota de voleibol, y le ponen una mano sangrienta, y tarán, miren, mi serrana, compré estas semillas, a ver qué tal, planta mi esposito, miren, se llama, no me olvides, me dijo la señorita de ahí, que está muy bonita la planta esta, la florecita, a ver qué tal sale la semilla, miren, mi serrana, miren, bien barata, mi serrana, costó 11.90 esta, miren, bien barata, miren, costó 10 pesos, las sandalias a 28, y a 11.90, las florecitas, la semilla de flor, 11.90, viste, ven que ahorro, parece que lo que me ahorré, ay, mi serrana, si, costó 11.90, chanclas 28, y calcetines a 10, los tines, chile de árbol, estaba, creo, 8 pesitos, mi serrana, esta, también semilla, es otra marca, la marca Vita, es un poquito más cara, que la otra marca, la Haid, la que ya compré, es esta, y esta es marca Haid, y esta es marca Vita, creo que es más buena, porque, bueno, a 11.90, costaban igual, y costaban igual, que las otras, a 11.90, pero estaban en oferta, mi serrana, a 8 pesitos, de 11.90, rebajados, a 8 pesitos, todos los chiles, así que vayan, mi serrana, y compren su semilla, crecen muy bonitos los arbolitos de chile, que bonita, recuerda que sí, el chambrador de la chambrada, que bonita quedó, estas también bonitas, rellenas de tierrita, ahora, mira, miren, que hermosa está, mira, va a crecer bien alta, está bien, grandísima la piñada, miren esta, esta es la que les desea de los chiles, miren, se recupró mi maridito, mi esposo, miren, miren que grandes, están bien picosas, con un chile de estos que se coma, uff, olvídese, enchilosísimo, miren, esta es otra, esta es nuestra invernadera, todo supo a poquito, le ponían las plantitas aquí, pues no lo plantó, yo ni me di cuenta, es el árbol de granadas, miren, desde agosto, empezaron a un árbol de granadas, ya ahorita casi ya no tiene, estamos en otoño, ya está, todavía están bien rojas, miren, casi no les gustan las granadas, casi no se las comen, un fiel pin, este es un pinito, había secado, pero ya está bien grande, y aquí le está todo un encino, muy grandísimo, y esta de acá, miren, miren, esta es una hierbabuena que también compramos la semana pasada, me va a ser un envernadero, está bien bonito, y acá tenemos esta, suculenta, a veces es de hojita de agua, es como tipo de enredadera, porque le queremos poner aquí en todo esto, de la barda, de la yarda, y estos son cactus, y este es, es una palma, es una palma que también tenemos que también de maceta, y ahí va bien, ahí de travisura, es la baby, son las plantas, ahí va, ahí anda, ahí anda white, miren qué hermosa está mi hierbabuena, las papas, pero no sea árbol grande, pues no crece, quién sabe, la verdad, está ahí grandísima, miren la piña, ¿paña? ¿lo estás ahogando? Pues si es algo mejor, está en esta maceta, toda tierra, toda costalota, aquí, salió un poquitas, está bien livianito, aquí, vamos a montar a la patita, hiciste dos plantas de chile, uy, bueno, eso es lo que sube más, sí, ajá, eso es cuánto costaba, ¿no? 8 pesos a 11, fíjate, esta es la medicina que se les echa, yo ya no sé, pues no, 11, fíjala muchachos, mira, ya están ganando otra vez el chile, ya dio más chile, mira, estoy llegando a chile, la medicina, acá hay un montón, un chile, tú, andando en las plantas, mira, aquí dice, regar cada 3 a 4 días, necesita sol directo, al menos, dos horas diarias, uy, qué querés tú, naricitas, qué querés tú, no, tiene que estar en el sol, al menos, aquí dice, al menos, dos horas diarias, sí, sí, la tiene que dar el sol, mira, estos canijillos, andan acá, que ya quieren, andan las plantas, pero la otra es la blanca, ahí estamos, a ver si prende, ¿cómo va a ser prende? claro que sí, a prender, pues, que prendan muchas, muchas ramitas, vitaminas a la planta, para que prenda rápido, no dice ahí, ¿no? de mus, mire qué bonita, crones, mire este, me encanta, camiseta, no le voy a quitar la de atrás, y me gustó, porque tiene el logo atrás, mire, mire, estas últimas, que hice el día de hoy, miro cerrón, mire, de Tijuana, 674, me gustó mucho, esta página, en mi Facebook, está la página, para todos los tijoneses, si quieren seguir esa página, con estas camisetas de Tijuana, camisetas, y, ¿qué más venden, camisetas, tazas, ¿cómo se llaman las cositas? esos botones, ¿qué más? parche, libretas, tazas, plumas, tabacos, un montón de cosas que venden, de aquí de Tijuana, mire, 664, algo así, mire, mire qué bonita está, tarán, y luego se estiran, se ven chiquitas, no dicen nada, pero no, se estiran, y si hay tallas, hay SML, X, creo que hasta la 12 XL, venden, hay de hombre y de mujer, y miren esta, qué chula, esta es la que me gustó, la que yo mire en la página, Tijuana, I love you, 664, mire, y luego me gusta, Música, porque tiene aquí el logo también, mire, aquí en el brazo, Tijuana, mire, I love you, mire, también esta lo tiene, mire, es igual, dice Tijuana, hay labios, 664, pero esta tiene la cebrita, porque tiene la cebrita, porque en la revolución, hay una parte, en la avenida revolución, de aquí muy turística, que, más bien son burros, pintados de cebras, ¿vejas? y se sube uno, no al burro, sino que atrás, hay un cuadro, donde se toman fotos, los turistas vienen, y ahí se suben, y le toman la foto, y ya la venden, y se dan su recuerdo de Tijuana, que es el único lado, donde hay, ay mire, nos dieron este boleto, de la auditoría municipal, y lo vi, que me lo echaron, eran todas las, los de esos, total play, del cable, informes, es un volante, para ir a ver, albertano Santa Cruz, usted aquí conoce, a este tipo, albertano Santa Cruz, que sale, María de todos los ángeles, una serie de televisión, que sale en el canal, de las estrellas, bueno estará el 25 de noviembre, mire, me lo echaron ahí, ni cuenta me di, que me lo echaron, en la bolsita, en esta bolsita, estas están, cuesta de mil, se rana las camisetas, cada una, creo que 150 pesos, pero me dejaron, las dos por 280, o sea que en vez, de pagar 300 pesos, por las dos, pagué 280, me rebajaron 20 pesitos, y compré esta pulferita, ya sabes que me gusta mucho, 10 pesitos, me costó parte de esta, de esperanza de vida, ya tengo como 10 de estas, ya ves que les he enseñado, antes de mil, se da mi un monito expuesto, todas juntas, pues yo sé que este dinerito, si va a esta fundación, así que me lo animo, a que doble, en mil, no le cuesta dar, 10 pesitos, para los niños, con cansa, muy buena esta, y si me gusta, porque esta fundación, si manda el dinero, la fundación, esta fundación, Castro Limón, crece nada más, pues siempre me gusta, 10 pesitos, con una, bueno, bueno, eso es todo por hoy, cuídense mucho, y des gracias como siempre, por dar like, sobre todo, por suscribirte al canal, y por compartirlos, nos vemos en el próximo video, mil, bye, bye, ¡Bye!